Nos encontramos aquí en el estadio, en el cerramiento del estadio de Mariscal Occidental. Contento de ver un avance importantísimo de parte de los portatistas de esta obra que todo el barrio ha aspirado y ha necesitado. Entonces estamos felices también aquí de verificar que están trabajando. Estamos haciendo los muros de contención, todo el cerramiento debido para que esto sea beneficioso para todos los jóvenes de aquí del sector. También ratificar ese compromiso que siempre lo he hecho en trabajar en beneficio del Cantón Sacicillí. El cerramiento del estadio de Mariscal Occidental tiene un avance de un 70%. Aspiramos ya hasta finales de noviembre, inicios de diciembre, estar entregando esta obra justamente para los jóvenes de Mariscal Occidental.